Erika Buenfil, la ahora denominada como la reina del TikTok, se ha convertido en toda una celebridad dentro de la aplicación para videos en tendencia, ya que se ha apoderado de la atención de muchos con los constantes videos que sube para sus fans. Tras la publicación de varios videos, la actriz de los 90 compartió una foto que llamó mucho la atención de sus seguidores, pues parece simulando insultar a su hijo y hablándole feo por molestarla. Que te calles, estoy grabando, chingado, le grita la famosa Josuelis Buenfil, su hijo. Sin embargo, se sabe que todo se trata de un simple juego de actuación, del que se hace la mayoría de los videos de la aplicación. En algunos de los otros videos se comparten momentos muy cómicos, dejando ver que la famosa disfruta demasiado la aplicación y que no es uso único para los jóvenes. Lupita, que le pase a Lupita. No sé, ya. ¿Qué es lo que quiere? Tiene tu madre y va a preguntar a qué es lo que quiere. ¿A quién? A Lupita. Buenos días, buenos días. ¿Podemos platicar? Ah, la madre. Yo sí quisiera, pero ahorita no traigo, así que diga usted. Uy, qué plática. Varios de los videos de Erika que ha compartido en redes sociales se han vuelto virales, pues internautas señalan que es una persona muy graciosa y demuestra que no solo es la mejor actuando en papeles de drama en telenovelas, sino también en personajes graciosos. Recordemos que TikTok se ha convertido en la sensación del momento por la forma de realizar videos cómicos de todo tipo. Además de divertidos retos, algunas celebridades que se han hecho virales por sus videos como Kimbirri Loaiza, Vadir Derbez y Luisito Comunica, entre otros. ¿Qué opinas? ¿Te gustan los videos que hace Erika Buenfil? Déjame tu opinión en la caja de comentarios. No olvides dejar tu like y suscribirte y activar la campanita de notificaciones.